Saben que la semana pasada escuchamos aquí el testimonio de Gladys García, esta mujer que nos contó su situación, que termina con una orden de desalojo que se cumplimentaría este 9 de noviembre, por lo que ella nos anticipó, era lo que había ocurrido, y ella mencionó en la entrevista a el abogado, dijo quién era su abogado, que es el doctor Rittner. Nosotros lo estuvimos buscando la semana pasada, pero él estaba de viaje por lo que nos habían dicho, entonces hoy nos atendió. Es el doctor Héctor Jorge Rittner, está en línea con nosotros, ¿qué tal? Mucho gusto, Rittner, ¿cómo le va? Sí, buenos días, ¿cómo le va? Bueno, usted es el abogado de Gladys García Huera, mejor dicho. No, nosotros iniciamos, cuando nos vino a ver, el juicio laboral por la muerte del esposo, se le inició al dueño del campo donde ya está, el señor Rueda, un juicio laboral por el fallecimiento, porque el señor no tenía RTE en ese momento, entonces no le abonó los daños por fallecimiento, y se inicia un juicio laboral, un cobro laboral en San Nicolás, en el año 2014. Bueno, esta señora siguió permaneciendo en el inmueble, y nosotros tuvimos para ayudarla varias veces una charla con Rueda, para ver si Rueda le adelantaba, llegaba a un arreglo con ella, bueno, nunca llegaba a un arreglo porque el juzgado de San Nicolás, donde está la causa, exigía un mínimo de un millón de pesos por el fallecimiento, y el señor Rueda ofrecía siempre 600, 700 mil pesos, entonces nunca se llevó a un acuerdo, a su vez, porque hay menores, entonces el haber menores, el juzgado no permitía un arreglo menor a esa cifra, y hay que esperar entonces la sentencia judicial, cuando se termine. Bueno, ella desconforme, bueno, nos anuló patrocinio, y vio una abogada de San Pedro, que luego le derivó el juicio a un abogado de San Nicolás, el doctor Palacios de San Nicolás. Bueno, esa es la parte laboral, que sigue tramitando en San Nicolás, porque un juicio laboral más o menos tarda 5 años aproximadamente. ¿No caducó ese juicio? No, el juicio no caduca, nunca. El juicio se está moviendo, sigue, normalmente lo que pasa es que se hacen pericias, se hacen pericias contables a los libros del señor Rueda, bueno, y demora lo normal que en un juicio de San Nicolás, esto de oficio, laboral como penal, y uno lo puede ir moviendo, pero si los peritos no contestan, va lento. Bueno, esa es la parte laboral. Bueno, a esta señora le permitieron seguir viviendo en el inmueble por los hijos menores, y estuvo 4 años, y hasta que le empezaron a pedir que devolviera el inmueble, porque una cosa es un juicio laboral y otra cosa es la permanencia en el campo. Bueno, esta señora se negó rotundamente, dijo hasta que ella no cobrara, no se iba a retirar, y el dueño del campo le inició un juicio civil. Ese juicio civil tramita en el juzgado número 1, juzgado de primera instancia en San Nicolás, en el cual salió sentencia de primera instancia condenándola a desalojar, apelaron a segunda instancia, también la condenaron, porque bueno, no hay ninguna instancia legal que pueda permanecer por siempre en el inmueble, ya estuvo más de 5 años. ¿Usted había accedido a esa demanda? No, cuando la señora me vino a ver para que se iniciara a contestar el juicio de desalojo, como nosotros no somos abogados del Estado, somos abogados privados, le comentamos que para contestar ella tenía que abonar la tasa de justicia y los derechos fijos, y ella no tenía dinero para contestar. Entonces le dijimos que vaya al juzgado de San Nicolás, o al juzgado de paz, para que le asignaran un abogado gratuito. Bueno, se enojó, nos insultó, que cómo no la defendíamos, y bueno, le dijimos que nosotros no había problema en defenderla, pero no podíamos pagar el juz, el bono, el derecho fijo de nuestro bolsillo, porque son como mil pesos. Y por lo general después no llegan a unos arreglos con los clientes, que después se hacen todos esos abonos. No, esto no porque es un juicio de daño y perjuicio, es un juicio por desalojo. Y vos podés llegar a un acuerdo en un laboral, en el laboral no se le cobra un centavo, en el laboral se inicia y el día que se termina te regula el horario, pero en un desalojo no, porque un desalojo es un juicio que es un... Bueno, pero mientras tanto nadie le contestó la demanda. No le contestaron la demanda porque no fue a San Nicolás. Claro, por no tener medios ella no fue a San Nicolás. ¿Y por qué no se le explicaron eso en el juzgado? Sí, y se lo explicaron, pero ella exigía que... Porque ella dice que a ustedes le durmieron la causa. No, no, eso son todas mentiras. Ella está totalmente enojada, aparte de ella, está usurpando en este momento el campo. ¿Por qué? La condenan por usurpación ahora. ¿Y usted le dijo que vaya a pedir a la municipalidad ayuda? No, a la municipalidad no. Ella quería que le asignaran la escuela donde va el hijo, donde hay una cuidadora que hace años que está, y ella pretendía que le echaran a la señora que está en la escuela, pero eso aparte, no tiene que ver, que le echaran para ponerla a ella. Y bueno, y la municipalidad dijo que no, porque era una señora que hacía muchos años que estaba. La señora no entiende que no podés permanecer en un inmueble de por vida cuando hay un dueño, y son dos juicios distintos. Una jueza es el juicio elaborando, ella va a cobrar, lo sigue otro abogado, el juzgado cuando se dicte sentencia, el señor Rueda le va a tener que abonar lo que corresponde, o le envergará en el campo. Bueno, pero eso es aparte. Pero la causa por el juicio de desalojo no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y la declararon en rebeldía porque ella no viajó a San Nicolás, no se asesoró, y después la declararon en rebeldía por no contestar. Pero yo pregunto, si una persona no tiene para pagar un abogado, ¿cómo va a viajar a San Nicolás? Bueno, pero para eso está jugado de pando, le podían asignar un abogado gratuito, y ella no sé si lo fue a solicitar o no. Bueno, ella dice que nadie le informó absolutamente nada, que al contrario, se enteró de que se había iniciado este juicio por desalojo, que llegó la orden de desalojo un mes después de que tenía fecha para contestarse la demanda. No, nadie, ella le llegó la demanda, tuvo 15 días para contestar, no se informó en ningún lado, vino acá, se le explicó que tenía que ir al juzgado de paz, que nosotros no podíamos iniciar un juicio donde, aparte, lo que se le explicó es que qué se iba a contestar si lo que reclamaba el hombre era algo cierto. Ella se negaba porque dice que no le pagaban la sentencia laboral. Bueno, la sentencia laboral, para eso hay otro juicio, y son dos juicios distintos, y la cosa siguió, siguió, hasta que ahora llegó al final. Pero no, informarse, le informó perfectamente que debería poner, para eso están los abogados del Estado gratuitos que la iban a defender. Ahora, yo no avalo la usurpación, pero digo también, muchas de las veces los abogados tratan de acreditar que las personas que residen en ese lugar son las que hoy están demandando a los propietarios del campo que se les abonen por los que corresponden. Sí, perfecto, eso se podría decir, pero son dos juicios aparte. Igual el resultado iba a ser exactamente el mismo, porque si usted tiene un inmueble y tiene una persona que no le paga sus alquileres, vive en el inmueble, usted la dejaría permanentemente ahí hasta que le salga el juicio laboral, cuando hay dos causas distintas, el hombre quiere poner un puestero que le cuide el campo, y no lo puede poner porque está ella. Está bien, pero digo, ¿y cómo acredita esta persona todos los elementos? O sea, ¿usted tiene conocimiento de si ellos tienen recibos, si hay testigos? ¿Cómo hacen para acreditarlo? Eso es un juicio que había recibos, el hombre estaba en blanco, tenía todo en blanco, lo que pasa es que el patrón se negó a pagar la suma que deben de juzgado, entonces cuando le salga la sentencia se lo va a tener que pagar. El hombre estaba en blanco, lo que pasa es que ellos no pagaban la RT, entonces la RT no le cubrió y hubo que iniciar el juicio al propietario. Pero acá son dos cosas distintas, ella nos acusa a mí y a mi hija, la doctora Rinder, que no se la defendió, no se la defendió porque ella no contaba con los medios para iniciar el juicio y encima para viajar a San Nicolás después cuando vinieran todas las pericias, las audiencias de testigos, y tuvo todo el tiempo del mundo para ir a ver a un abogado gratuito tanto en el Juego de Paz como en San Nicolás. Ella pide a la municipalidad que la lleven y la llevan y la municipalidad la informó y ella pretendía cosas que no se pudieron hacer. Ahora, cuando usted mencionó hoy que habían mantenido una charla con el dueño del campo... Sí, para tratar de llegar a un arreglo para favorecerle a ella y a los menores. ¿Pero qué tipo de arreglo iban a hacer? Y si iba a hacer un arreglo en el juzgado, ¿dónde le iba a pagar la indemnización? ¿Pero completa? No, porque no quiso pagar. Entonces, le hizo una oferta, como en cualquier juicio, creo que de 750 mil pesos. Sí. Y el juzgado no lo permitió. El juzgado pedía un mínimo de un millón de pesos, porque hay menores de por medio. ¿Y eso está creído, digamos, consta de que hubo un ofrecimiento? Sí, eso consta en el juzgado. Pero bueno, no hubo arreglo. Ella aceptaba, pero el juzgado no lo permitió. Bueno, pero eso no tenía nada que ver igual... Bueno, pero ¿y por qué el juzgado...? A ver... Porque hay una ley, al haber menores, que los montos a cubrir deben ser los que fija el juzgado. Ajá. Pero entonces, yo le pregunto lo siguiente. ¿Para qué fueron a un... digamos, mantuvieron una charla? ¿Para un acuerdo si después la decisión del juzgado ya era irrevocable, digamos? Porque se trató de llegar a un acuerdo para que ella cobrara anticipadamente. Y el juzgado, el juez, cuando llegó al juez, el juez lo revocó porque no cubría lo que ellos asignaban para los menores. Ajá. Pero eso lo deciden los juzgados, no tiene... Uno presenta acuerdos, como cualquier persona... Sí, bueno, pero ustedes también pueden apelar, pueden... No, 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 no hay apelación porque el juez se niega porque no hay sentencia. La apelación se hace cuando hay una sentencia firme. Si hay un proyecto de arreglo, no... no hay apelación posible. Ajá. ¿Y en la causa de desalojo sí se puede apelar? Sí, sí, ella apeló. La causa de desalojo tuvo, la defendieron, muy bien el abogado que la defendió, y llegó a la segunda instancia y la Cámara le negó también la permanencia porque consideró que lo que ellos decían no era justo. Que después de cinco años de permanecer en un inmueble, debería devolverlo. Porque la causa... ella tomaba el juicio laboral. El juicio laboral camina por sus... el camino normal de un juicio laboral. Y la causa civil es otra cosa. Pero bueno, pero a mí lo que me molesta es que ella nos acuse gratuitamente de algo que no tenemos nada que ver, porque no tenemos nada que ver con su desalojo, y que la declaren rebelde, no la declaren rebelde, no tiene nada que ver porque la ley después le da la posibilidad que se defienda. Y ella se defendió. Se presentó fuera de término, pero se defendió. Y bueno, y si hubiera tenido razón, hubiera ganado la primera instancia, hubiera ganado la apelación. Y como la ley considera que ella no tiene razón, porque después de cinco años yo le pregunto a usted o a cualquier persona si permanecería en un inmueble, por más que haya menores, usted la dejaría gratuitamente durante más de cinco años. No, a ver, yo entiendo su posición. No, la posición no es mía, es lo que dice la justicia. No, no, está perfecto, pero yo digo lo que yo no comprendo, a ver, creo que nadie va a querer trabajar gratis, esto también es real, pero yo digo, ¿cómo puede ser que exista esa desinteligencia de que la gente no sepa que hay abogados gratuitos? Porque si no, tal vez no hubiese llegado a esta instancia. Ella sabe, pero era más fácil venir al abogado que le estaba defendiendo. Y bueno, yo también, si tengo un abogado patrocinante, voy a querer que lo siga defendiendo. Claro que nosotros la podíamos defender. A ver, porque usted estaba dentro de la misma causa, no estaba en una causa ajena. No, no estaba dentro de la misma causa, son dos causas distintas. Bueno, pero digamos, la persona a la cual se demanda es la misma. Perfecto, es una cliente. Entonces se le explicó que no se le cobraba para contestar la demanda, pero los gastos de inicio los tiene que abonar, porque es algo civil. Para eso constan los abogados del Estado, donde el Estado le accina a un abogado y no le cobra absolutamente nada, no paga gastos porque inicia el beneficio de litigar sin gastos, que eso lo hace el Estado. ¿Y el juicio laboral quién lo continúa? Lo continúa un abogado que puso ella, el doctor Palacios, de San Nicolás, que va a salir en cualquier momento, porque eso ya está para dictar sentencia pronto. Pero acá el problema es el juicio de desalojo, que ella no entiende. Sí, que es lo más grave. Que es lo más grave, porque tiene hijos menores. Entonces ahora cuando se haga el desalojo, se va a hacer el día 9, van a venir asistentes sociales, van a venir todas las personas del Estado para cubrir sus necesidades de alguna forma. Eso es lo que explicó el oficial de justicia. Si ustedes hablan con el señor Moreno, les va a explicar. Bueno, Rinder, ¿quiere decir algo más? No, 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 por favor. Yo lo que quería es que estar, porque mucha gente escucha, y uno no ha sido malo con ella, la ha asesorado permanentemente, la ayudamos permanentemente. Sí, bueno, hay que ver... Nada más que la postura de ella es distinta a la postura... Y por supuesto, la persona que es damnificada sin duda tiene... Por supuesto, ella, yo la entiendo perfectamente que tiene que cubrir sus necesidades, pero no podemos nosotros... Se la asesoró perfectamente que buscara un abogado del Estado para que le contestara las demandas y que siguiera el juicio de San Nicolás. Porque no es solamente contestarlo, es viajar permanentemente para seguirlo. Estamos en varadero. Si fuera un juicio en varadero, ningún problema. Pero San Nicolás está... Claro, pero ¿sabe qué pasa? Bueno, pero por ahí, qué sé yo, a veces las cuestiones éticas o los pensamientos, por ejemplo, en mi caso que soy periodista, digo, tal vez son distintos a los suyos. A veces uno piensa, va a ser la necesidad urgente de la gente que no la plata. Bueno, uno le ayuda. En todo lo que uno le pudo ayudar, le ayudó. Fue poco la ayuda porque si no, hoy no quedaría en la calle, qué sé yo. Bueno, sí, ¿y usted qué pretende? ¿Que se le diera un inmueble? No, no, yo no pretendo que se le diera un inmueble, mínimamente que hubiese recibido otro asesoramiento. Y si recibió el asesoramiento, nada más que ella no lo aplicó. Pero igual, aunque la hayan declarado rebelde, como ella dice, el juicio se contestó después, que la ley da la posibilidad, y se defendió de todas formas ella con su abogado, y la justicia la condenó porque no tenía razón. Sí, yo ahora lo que no puedo tampoco entender es cómo puede ser que se han pasado casi 5 años y todavía no haya una definición de un juicio laboral. Así es el juicio laboral. Lamentablemente tarda eso. Usted se puede asesorar en cualquier juzgado laboral cuánto tarda un juicio laboral. El juicio laboral va de oficio, no es como el civil que uno lo puede impulsar. Es distinto. Bueno, yo lo que quería que usted quede claro cómo son las cosas, porque no nos gusta después de una trayectoria de 35 años en Varadero, que ella nos diga cosas que no son ciertas, porque está desesperada, yo la entiendo, pero no tiene por qué ensuciarme a mí y a mi hija por algo que no hicimos. Siempre se la asesoró bien. Y en Varadero saben cómo trabaja el estudio, son muchos años de trayectoria. Entonces no nos gusta eso, por eso yo me hice presente para hablar con vos. Después ya ella había estado con Escolio, Escolio después no le dio lugar porque vio que era una usurpación, y bueno, y ahí se terminó. Y ahora no la quisieron recibir en ninguna otra radio, porque realmente lo que dice, la condenaron después de dos periodos... Bueno, cada medio hace lo que cree conveniente. No, por supuesto, a ustedes le pueden dar letra, pero entonces yo le agradezco... No, 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 discúlpeme, yo no le doy letra a nadie, ¿cómo ustedes le pueden dar letra? No, no, letra no, que le dan la posibilidad de que ella diga sus cosas. No, 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 tenga cuidado con lo que dice, yo no le doy letra a absolutamente nadie. No, letra no, me refiero a que la dejó hablar... Como de la misma manera que lo estoy dejando hablar a usted. Bueno, por eso yo le agradezco que no haya dejado hablar... No, no, bueno, pero no confundamos los tantos. No, letra no, que ustedes le dicen las cosas, no, no malentendemos. No, 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 usted sabe... A ver, usted es abogado, Ritner, no me tome por tonto. Usted es abogado y sabe perfectamente lo que dice. Digo, acá nadie le dio letra a absolutamente nadie. Nosotros conocimos el caso de esta mujer... Bueno, pero le permitieron que ella ensucia a personas... No, 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 discúlpeme, nosotros no le permitimos que ensucia a nadie. ¿Por qué no me llamaron en el momento? Y si lo estuvimos llamando y usted estaba de viaje. Después nos llamaron. ¿Usted estaba de viaje? ¿Se lo dijo su hija a la producción? En ese momento sí, pero después a la tarde todos estuvimos. Pero, doctor, discúlpeme, nosotros lo estuvimos llamando ese mismo día y durante todo el fin de semana, y si no, pregúntele a su hija si no nos dijo que la producción se iba a comunicar el día lunes. Yo le agradezco. No, 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 pero yo, o sea, usted acaba de decir recién que quiere defender su trayectoria de 30 años en un estudio jurídico. Por supuesto. Yo voy a defender mi posición como periodista. No le voy a permitir a usted que diga que nosotros le damos letra o censuramos a alguien. Está muy equivocado. No, ¿qué es darle letra para usted? Yo no mal interpreto. Darle letra a alguien es empuarlo a que diga alguna cosa. No, eso no, eso yo no quise decir. Lo que dije es que le dieron el espacio a la radio. Me quise expresar de esa manera. Como se lo doy a todos, doctor. Bueno, le agradezco. Yo no tengo ninguna condición para con nadie. Aquí todo el mundo tiene derecho a hablar. Bueno, por eso les agradezco que me hayan dado lugar a mí también y explicar cómo fue la situación. Y que si ustedes averiguan en el juzgado civil número uno de primera instancia en San Nicolás, le van a informar que se contestó perfectamente y que no le dieron la razón porque no la tiene. Y le repito, lo que hagan otros medios, o sea, yo no me comparo con ninguno, porque no tengo absoluto... A ver, no me une absolutamente ninguna similitud con ninguno de los medios que usted acaba de mencionar. Gracias a Dios no me une ninguna similitud con ninguno de esos medios. A mí me gusta, por eso te llamé, porque sé que son libres ustedes y que no tienen condicionamiento con nadie. Pero me gustaría que vos te asesores en el juzgado de San Nicolás, cómo fueron las cosas, y que están los abogados gratuitos en el juzgado de paz de Varadero y en San Nicolás para que ella podría haber contestado a tiempo como corresponde. Y se dejó estar. Pero igual contestó después. Y la declararon rebelde en su momento. Pero luego cuando contestó, y hubo dos apelaciones, así que bueno, si el juicio no salió, por algo fue. Si la condenaron es alojar. No es que uno de la justicia está equivocada. Hubo dos jueces por medio de la Cámara, un juez de primera instancia. Algo pasa. Gracias, Ritner. Bueno, hasta luego. La palabra del doctor Héctor Jorge Ritner hablando con nosotros era el abogado de Gladys, de Gladys García. Por supuesto que obviamente... Yo la verdad que a veces me saca un poco estas cuestiones cuando te quieren derivar los puntos, ¿no? Porque digamos, a ver, yo sé que tengo la cara de tonto, pero solamente la cara o la impresión de que tengo solamente la cara de tonto, ¿no?